The Outer Wilds es la polla. Outer Wilds es mi juego favorito de todos los que he jugado desde que salió, e incluso de antes, es de los últimos años lo que más me ha impresionado. Outer Wilds es maravilloso. Mientras insisto en que es mi puto juego favorito de los últimos 10 años. Y fácil usar top 3 juegos que voy a jugar en mi vida, seguro. Outer Wilds se ha convertido en una de mis cosas favoritas. No estoy diciendo videojuegos, digo cosas en general. El Outer Wilds es obra maestra. Uno de los títulos con más alma que he visto en toda mi vida. Outer Wilds. Ve y juégalo. Para mí es el GOTY de 2019. Outer Wilds. Simplemente es un videojuego que ha calado muy profundo en mí. Hacía mucho tiempo que una obra artística no me transmitía tantas cosas. Cuando dicen que este juego es una suerte de experiencia religiosa, creo que tienen razón. He jugado muchos, muchos juegos. Pero The Outer Wilds es mi favorito. De todos. Vamos a tardar años en encontrar otro juego tan sorprendente como este. En teoría es un juego de explorar el espacio. En la práctica es un juego de explorar el espacio. Pero también es un gran puzzle que abarca un sistema solar entero. Y para resolverlo tienes que aprender sobre los misterios de una gran civilización extinta. Es básicamente arqueología espacial. Como dije en un anterior video, yo estoy un poco ya cansado de los mundos abiertos que luego son hiperlineales. Pero es que este juego no tiene un mundo abierto, no. Tiene varios. Ahí lo llevas crack. Se nota que el juego está cargado de muchísima ciencia. Pero lo mejor es que tanto el más entendido en la materia como el que no tiene ni idea lo van a poder disfrutar. La ciencia usada en el juego no solo es un marco teórico para que los frikis del espacio se hagan tremendas pajas. Es un sistema con el que puedes interactuar, que excita esa curiosidad y te invita a probar cosas. Si vas del polo norte al polo sur en una línea recta, la rotación del planeta hace que tu trayectoria se curve. Que es como unas 7000 veces mejor que la explicación que me dieron en el instituto. O sea, top 3 explicaciones del efecto Coriolis. Una experiencia que hace del espacio algo misterioso y atractivo. No usa todos los conceptos que usan los videojuegos, todas esas artimañas, para intentar mantener tu atención y para darte recompensas todo el rato, para mantenerte enganchado y generar ese interés que muchas veces es falso. Este juego es tan puro, es eso, no tiene nada y es simplemente quieres jugar porque intrínsecamente tiene valor y quieres saberlo y quieres ver más. Además el juego tiene una historia que vas descubriendo por la galaxia y que me parece tal vez la mejor historia que se ha contado en un videojuego. El Outer Wilds es una experiencia narrativa, o sea, narrativamente es una locura, es una obra maestra y mucha gente que ha jugado les parece realmente una experiencia trascendental. A veces me gusta pensar en todas las formas de vida que nos han precedido. Sus sueños, sus aspiraciones, su amor, su planeta, sus cuentos y su ciencia, su cultura, su arte. ¿Qué descubrimientos habrán muerto con ellos? ¿Cómo eran sus canciones, sus idiomas, sus sentimientos? The Outer Wilds habla sobre la curiosidad en el ser humano, habla sobre el deseo inerte de querer explorar y aprender, habla de la muerte, pero sobre todo, habla de la vida y las ganas de vivir. Este juego es la mejor sensación que he tenido de vagar por el espacio en ningún videojuego. En definitiva, Outer Wilds, Game of the Year de 2019, ¿no? Vale. Pues la expansión es mi goti de 2021, Outer Wilds, juego del año, todos los años. Vámonos, mi trabajo aquí ha terminado. Han conseguido revivir las sensaciones de descubrimiento y maravilla del título original, pero al mismo tiempo lo han llevado por una dirección completamente distinta que, sin embargo, acompaña perfectamente a lo que ya teníamos. Con esto, Moebius Games ha pasado de ser el estudio que ha hecho mi juego favorito a ser mi estudio favorito. Punto. Hacer una obra maestra es una cosa, pero hacer una obra maestra y luego ser capaz de expandir sobre ella, eso no es casualidad. Voy a seguir la trayectoria de este estudio con mucho interés. Ha pasado el ritual, ahora tienes que amenazar a gente por la calle para que juegue. He hecho este vídeo para recomendar Outer Wilds a todos aquellos que todavía no lo han jugado. También me gustaría dar unos consejos personales sobre cómo jugarlo, que dejaré en la descripción. Por último, si este vídeo te ha convencido de jugar al juego, me gustaría leer tu experiencia en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que disfrutes del juego.